Hola a todos chicos, yo soy Helemlof Y yo soy Sentir y estamos aquí en un nuevo episodio de mi secreto más íntimo Un nuevo episodio para vosotros, pero nosotros llevamos la friolera de... Cuatro vídeos con este Cuatro vídeos con este, no podemos parar Nueve episodios, entonces eso quiere decir, chicos, sí, nos estáis viendo con la misma ropa Es porque es el mismo día, un vídeo tras otro Un vídeo tras otro, estamos... Cortar grabación, iniciar grabación, cortar grabación, iniciar grabación Aparte de porque así hay más ganas y tenemos muchas ganas de seguir viendo lo que ocurre Porque este webtoome es maravilloso Pues hay que dejar vídeos preparados, chicos Así que, eh... Comenzamos la historia de nuevo por donde se quedó, que madre mía, ¿dónde se quedó? Madre de Dios Aquí con la prueba del crimen, madre mía La prueba que es la chaqueta de Johan, encima le incrimina a él Pero la llevamos nosotras ¿Sangre? Emma, ¿qué diablos ha pasado? ¿Estás herida? ¿Esa sangre es tuya? No me lo puedo creer ¿Qué? O sea, estoy flipando O sea, ¿es en serio? Está muy golado Oh, es de Sophie Malaria ¿Por qué no respondes? Al final tengo razón Si hubieras dicho que era tuya, te habría creído Pero no me puedes mentir, ¿no? Bueno, lo valoro No fuiste tú quien la acuñaló, ¿no? No Yo no haría algo así No podría lastimarla Lo sé, te creo Sé que fuiste sincera al decir que ya la habías perdonado Y esa vez incluso llegaste a tratar de salvarla Entonces, si su sangre está en el abrigo, solo puede haber un motivo Entraste en contacto con la persona que la acuñaló Tengo razón ¿Sabes quién es esa persona? ¿Por qué la proteges? No te lo puedo decir Bueno... Emma, no protejas a un criminal ¡Apuñaló a Sophie! ¡No sabes qué más es capaz de hacer! Quizás acabe lastimándote a ti Y si los policías te ven así, van a pensar que lo hiciste ¿Tú quieres que vea cómo encierran a otra persona inocente? ¿Cuando quién lo hizo en verdad está tan cerca? Lo siento No te lo puedo decir Joder... Lo siento Ya veo Esa persona te importa mucho ¿Es un pariente? ¿Amistad? ¿Colega? ¿Tu novio? ¡Buah! Ah, es que le acabas de dar la respuesta que necesitaba, ¿eh? Johan es buenísimo Sí Me dices mucho sin palabras A veces se reconoce el estado mental de alguien por su forma de reaccionar Es él Eres muy fácil de interpretar Espera, ¿a dónde vas? ¿Dónde más? Le diría a la policía Al menos sé dónde trabaja tu novio Que ellos sacan el resto Espera, mejor hablemos No hay nada que decir Lo hago por ti, Emma Es... es todo mi culpa ¿Eh? Es mi culpa que lo haya hecho Es porque siempre me lastiman Soy muy débil No me puedo proteger Él solo me ayudaba Él hasta me lo dijo antes Pero no me lo tomé en serio Soy capaz de matar a quien se atreva a lastimarte Esa gente podrida Es mejor que deje este mundo Es una desconocida ¿Por qué te importa tanto? Si hubiera prestado atención Él siempre me dio pistas Pero fui muy lerda para notarlo Es toda mi culpa O sea, ¿en qué momento te haces pensar Que es tu culpa que él mate a una persona? ¿Sabes? Es que... ¿Qué diablos dices? Yo no hice nada malo Yo no pedí que me pasaran esas cosas No es mi culpa Es culpa de las personas que obraron mal Lo entiendes, ¿no? No es tu culpa Suéltame ¡Yoha, por favor! He dicho Que me sueltes Buah, esto hostia La que se está liando, ¿eh? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que lo que le dijo ella a él Es como que queda opacado, ¿sabes? Claro, claro Se ha contradecido totalmente, Emma No debería haber hecho eso Sabía que estaba confundida Y yo tendría que haberle ayudado a darse cuenta Pero estaba furioso Me sentí traicionado ¿Ves? No es tu culpa Porque la persona que me salvó con esas palabras Fue quien no las cumplió Me arrepentí De haberme dejado llevar por las emociones Pero Mi mayor remordimiento Es que en ese momento la dejé sola ¿Qué? Está hablando como en retrospectiva, ¿no? Sí ¿Cómo? ¿No? Es que quieren ver juntos a Johan y Emma Pues toma ¿Para qué quieren verlos juntos? ¡Qué hija de puta! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo, tío! ¡Qué cabrón! Ahora le das me gusta a todos los episodios, ¿no? Hombre, es que estaba pa' eso Y yo no lo sabía ¿Y de qué le servirá? ¿Lo posicionarán mejor? Sí, claro Seguro A ver, por favor Murmulla murmulla, mira tú Sí, es verdad Soy igual Soy yo Oye Por favor, déjame en... Espera Que hay una mosca de mierda Y me está poniendo el rato enfrente ¡Hija puta! Voy a ir a por el matamoscas este A por el... ¡No! Sí, sí, sí Oye, ¿viste esto? ¡Qué locura! ¿Cuándo pasó eso? Sí, apuñalaron a alguien en la universidad, che Y también hubo un secuestro ¿Cómo un secuestro? ¿Cómo un secuestro? ¿Un secuestro? ¿Cómo que un secuestro? ¿De Emma? ¿Por eso dice el Nilo de dejarle sola? ¡No! ¿Alguien leyó el blog? Parece que pasó en el viaje de la uni Oí que fue la misma persona que atacó y secuestró ¿En serio? ¿De la escuela? ¿Pero por qué no está en las noticias? ¡Ja! Debe ser falso ¿Qué blog? ¡Enlace! Se especula que la chica secuestrada no la secuestraron de verdad Ella lo siguió ¿Qué? ¿En serio? Síndrome de Estocolmo, hoja ¿Y la policía intenta encubrirlo? Bueno, si es cierto, pon trozos a la en las noticias Claro que sí ¿Alguien sabe quiénes son las dos estudiantes? ¡Nuestra amiga, tío! Sí, gracias por cooperar Por favor, avísanos si sabes algo Bueno, ¿qué diablos pasa? ¿Secuestraron a Emma? ¡Nora! ¿Por qué vino la policía a casa? Y apuñalaron a Sophie ¡Nora! Sí, bueno, esta no sabe que... ¿Qué diablos pasó en el viaje? Pues menos mal que no vino esta Pero vamos, que esta no sabe que realmente la Sophie, en fin, pues es... ¿Cómo que todavía no la habéis encontrado? ¡Os he dicho todo lo que sé! Pasaron varios días ¿Y si ya le pasó algo malo? No, cálmate, hacemos lo que podemos ¿Estás seguro de que la secuestraron? ¿Qué? ¿Qué le has dicho? Toma Ese toma no lo entiendo No hay nadie que diga toma ahí, ¿sabes? Toma... ¡Ah, es tomar de coger! Sí, claro... ¡No! Toma... ¡Claro, sí! Te puedes meter en muchos problemas si atacas a un oficial Y seguro que ya sabes qué criterio patalear no ayudará en nada Esto no es normal en ti Siempre fuiste tranquilo y racional Es mi culpa Bueno... Sabía muy bien el peligro que acechaba Y aún así la dejé sola Es cierto No me tendría que haber dejado dominar por las emociones Lo siento Siempre que lo entiendas... He entendido Llegaré pronto Peterson Capturaron al sospechoso ¿Y? Cuando se calme, llévalo a la rueda de reconocimiento Sí, señor Toma ¿Ya te calmaste? Detective ¿Puedo preguntarte algo? Claro Si tienes muchas ganas de hacer algo Y si es una oportunidad única Pero si lo hace, cometerá un crimen ¿Lo haría igual? No sé por qué me haces esa pregunta Pero te responderé Como soy policía Elegiría acatar la ley desde luego Si no, sería hipócrita Ya veo O sea, eso es por mi puesto Personalmente, no sé muy bien Si es una oportunidad única Quizá llegue un momento en el que podría abandonarlo todo Depende, la verdad Al final el egoísmo es lo que nos hace humanos Sí ¿Quién? ¿Elios? ¿Por qué le tapan la cara? Además, Johan se ha quedado ¿Ese tío? Claro, es que él le vio el cuerpo No le vio la cara cuando le atacaron a él Ya, es verdad A la derecha El encapuchado de negro Él me atacó hace un tiempo en esa casa abandonada Y es muy probable que tenga a Emma Entendido Llévenlo a la sala de interrogatorios ¿A dónde vas? Yo ya he terminado, ¿no? Me voy a casa Bueno Bien Buah, se va a por él ¿Qué vas a hacer? Gracias por leer No olvidéis ponerme gusta Hospital Queens Claro, Sophie Uy ¿Esas zapatillas de quién eran? De Elios Me suenan a mí ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Vete! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! Sinceramente creo que va a acabar el trabajo, ¿eh? No es coño Porque Si está viva y sabe quién es Ay Mamá Eres tú, ¿no? No veo sin las gafas Mamá, tengo sed ¿Me das agua? ¡Cómo duele! ¡Hostia! ¿Quién es? ¿Por qué está en el piso? Un momento Podría ser Madre mía, tú ¡No! ¡No me hagas daño! ¡Hostia! ¡Uy, se le ha quitado la vía! Sí ¡Qué asco! ¡Ayuda! ¡No hay nadie! ¡Ayuda! ¡Ay! La herida se me ha abierto ¡Buah, buah, buah! ¡Ay, Dios! Elios, loco, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo no saldría! ¿Qué quieres que te diga? Ya Yo no sabría qué hacer La verdad ¡Hostia! ¡Buah! Yo creo que es así, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia! Pues entonces tienen a otra persona ¡Es Johan! Tienen a otra persona en la comisaría Sí ¡Hostia! Nos vemos otra vez, ¿no? Sabía que vendrías por Sophie ¡Hoy va! ¡Eh, eh, una llave! ¡Que le rompe la nariz! ¡No te saldrás con la tuya esta vez! ¡No, no, no! ¿Qué le ha hecho? Le ha cortado con el cuchillo ¡Joder, macho! ¡Espera! ¡Ay, otra vez! ¡Joder! Maldición, en las venas, ¿eh? ¡Ay! Gracias por leer No olvidéis poner me gusta ¡Johan, hijo mío! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! No olvidéis de poner me gusta No olvidéis de salvar a Johan ¡Que se nos matan! ¡Que me lo matan! ¡Que nos lo matan, chicos! ¡Ay, yo no puedo más, eh! Yo no sé si a Sophie, de verdad No sé cuántas veces Esta mujer es la parca No sé cuántas veces Va a evitar a la muerte esta mujer De verdad te lo digo, ¿eh? Es que no la matan Ni de un navajazo Ni un bidonazo en la cabeza Pero entonces en la comisaría Tienen a otra persona Pero se parecía a él Ya, ya, ya Claro que sí Claro que sí Pero es que como no le vio la cara Claro Vio la sudadera Pues bueno Pues ha tirado por ahí Pero... ¡Ay! Él solo ha dicho que lo interrogaran No ha dicho más Ya Y por si acaso Ha ido al hospital Pero vamos En fin Chicos Hasta aquí estos tres nuevos episodios No sé si vamos a grabar más hoy Puede que sí, la verdad Sí, vamos a grabar otros tres por lo menos Vamos a grabar otros tres Así que chicos En fin Dadle muchísimo amor Muchísimo me gusta Ya sabéis Cuantos más le deis Pues antes vendrá un nuevo episodio Eso es Adiós Adiós